Socio, vamos pa'l brente hermanito, que esos ojitos los puedo ir sacando viejo. Ah. Ah, que... Derek. Oh, oh. Daddy Greg. ¿Cómo estás hermano? Escucha esto. Tú y yo, si lo hacemos pero después te vas. Uh, oh, oh. Dime la verdad. Si esto se acabó, no va a continuar. Baby, dímelo. Yeah. ¿Qué sientes cuando me miras? Dímelo aunque sea mentira. Estoy mal acostumbrado a vivir con esta intriga. Peleamos. ¿Cómo es que vamos a quedar? Tú y yo, si lo hacemos pero después te vas. Uh, oh, oh. Dime la verdad. Dime la verdad. Dime la verdad. Si esto se acabó. ¿Cómo va a continuar? Oh, oh, oh. Baby, dímelo. Oh, oh, oh. Yeah. Dímelo yo. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video.